Cuando yo no te conocía, muchas cosas bonitas me hablaban de ti. Era difícil de creer de que fuera verdad lo que a mí me platicaba. Pero al pasar el tiempo, he ido creyendo. Llegó el momento que te acepté. Y ahora puedo creer, y ahora puedo creer. De que tú eres un Dios de amor. Si señor, eres un Dios de amor. Y ahora puedo creer, y ahora puedo creer. Y ahora puedo creer, y ahora puedo creer. Música Cuanto yo no te conocía, muchas cosas bonitas me hablaban de ti Era difícil de creer de que fuera verdad lo que a mí me platicaba Pero al pasar el tiempo, he ido creyendo, llegó el momento que te acepté Y ahora puedo creer, y ahora puedo creer De que tú eres un Dios de amor Ya no me hace falta que me digas De que tú eres bueno Porque ahora ya lo sé Que tú me libraste del infierno Ya no me hace falta que me digas De que tú eres bueno Porque ahora ya lo sé Que tú me libraste del infierno Jesús Jesús de Nazaret Tú eres mi Dios Tú eres mi Rey Tú eres mi Santo Aleluya 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 Yo no me hace falta que me digas De que tú eres bueno Porque ahora ya lo sé 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 Yo no me hago falta que me digas Yo no me hago falta que me digas Y ahora ya lo sé Yo no me hago falta que me digas Gracias Jesús, gracias Padre La gloria es para ti, los siglos de tu ser